Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de Asterix y Obelix héroes y vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado. Bueno, exactamente donde lo dejamos no, porque por desgracia grabé el segundo episodio y llegué por aquí. Pero claro, parece que se grabó sin sonido, porque el OBS marcaba que no había micro, por tanto he grabado fuera de cámara todo esto otra vez, y para empezar desde aquí, para que veáis todos los capítulos y no perdáis información. Pero vamos para atrás, veamos la tienda de la taberna, el robo afortunado, una carta aleatoria de tu cementerio y vuelvo a tu mano, durante este turno costará cero de energía. Pegar 14 a coste 1, pero pone que nada más que puede jugarse si las cartas de tu mano todas son de ataque. Y por aquí, recuerdo de la galia, pego 6, elijo una de tres cartas de la biblioteca y las cartas se mostrarán en un orden aleatorio. Pero casi estas dos. O por ejemplo, esta, me da carta de coste 0. Oala, y por aquí 25 PV máximo, menos 5 bonificación de armadura para la siguiente batalla. Pasamos, y ya está. Mapa del mundo, la galia, el campo de moras. Pero espérate, porque quizá también voy a construir un mazo. Voy a construirlo, sí. Vente para acá. A ver que me he ido sin querer. Para construir nuestro mazo. Para hacer uno nuevo. Veamos. Poner quizá defensa. Pega 6 a coste 1. Y esta vulnerable me da dos cartas. Por aquí pego 10 de daño. Obtengo dos de fortalecido. Me gusta poner curaciones. Pegar con 30 y se gasta. Me quito la mierda. Me da inmunidad durante una ronda. Bueno, coge esto que se gasta. Pega un poquito. He de llegar a 30 cartas. Por aquí esto puede curar. Pega 3, 3 veces. Pone vulnerable. Me da curaciones. Puedo pegar 8 a todos los enemigos. Me quedan 5 cartas. Con la armadura. Y ya está. O bueno, quizá quítate una de armadura. Y pone esto que pone vulnerable. Y creo que ya está. Hecho. Ahora. Vamos quizá con el mazo. Pero de apoyo. Y crear uno nuevo. Pero no es aquí me parece. Aquí. Esto, esto, esto. Vale. Bien, pues por aquí. Fortalecido. Motivación. Elimino mitad de la armadura de los enemigos. Pero creo que no. Poner más armadura. Aplicar vulnerable. Baja su motivación en 15. Y le pongo debilitado y se gasta. Pega 2 por 20 de destrozo a partir de la siguiente ronda. Pero me aplica 2 de aturdimiento. Pero quizá me interese, tío. Y una carta aleatoria de tu cementerio y vuelvo a la mano. Bueno, me gusta. 2 por 5, 10. 20 cartas hay que meter. Ponemos curativas. Y poner armadura. Y ya con esto creo que lo tenemos todo. Hecho. Pues salimos. Vamos al mapa. Y ya episodio 4. Campo de moras. Bien. Perfecto. Lo que he hecho yo. Vamos allá. De camino al bosque de los carnutes. Nuestros héroes vagan por los frondosos campos de moras de armórica. Pero las zarzas no son el único peligro que acechan los arbustos. Mira todas estas moras. Podría abrirme paso por estos arbustos a mordiscos. Grrrr. ¿Qué le pasa a mi pequeño y de Figgs? ¿No le gustan las moras? Parece que algo le preocupa. Pues doña Edadepiedrin me ha dicho que Carabela le ha dicho a los submarinos que una amiga de una amiga suya vio lobos por aquí. Cariñito, ¿por qué no lo has dicho antes? Pero lo he hecho pastelito. Pastelito. ¿A que te doy con el yunque? Bueno. Uy, el mapa. Podría quizá ir por aquí. Bueno, vale. Un jabalí. Estamos por el campo. Veamos. 3x7, 21. Pues está tocado. Ahora, pégale más. Va a poner esa armadura, creo, ¿no? Eh, me mete mierda en la baraja. Para quitarmela he de utilizarla, pero gasto energía. Pero casi mejor voy a pegar. Porque está solo este bicho. En cuanto me lo cargue se acabó el combate. Se pone armadura, me parece, ¿no? 12. Pega 13 a Asterix. Hmm. Pues... Bueno. De acuerdo. Y ya el visor está muerto. A tu casa. ¡Victoria! Y dinero. Vente para acá. Y cogemos una estrella. Bien. Te pego un poquito. Te pego otro poquito. Te pego otro poquito. Pobretico, estás muertísimo. 23 a 2 personajes. Hay que matarlo pronto. Hay que matarlo, nos canea. Matarlo. Me mete mierda en la baraja. Bien. 33 y para su casa. Menos mal, porque ya cuando le tocaba pegar 23 a 2 personas. ¡Buf! ¡Victoria! Fortaleza. Duplicas tu armadura actual. Mira a verle cogiendo ahí los hábales. A ver qué hay aquí. ¡Ah! Me pide el perrito. Me pide el perro. Me cago en tu puta madre. Y no lo tengo. Bueno, una estrella y un combate. O bueno, mejor esto. Había un tesoro. En fin. Con cuatro defensas no, porque no van a pegar. Vamos a ir pegando. Pasamos el turno. Pega 8 asterix. Pues quizá... Con la defensa. 6 por T18. Bueno. Es aleatorio, pero viene bien pegar. Porque pega mucho para un coste. He aturdido el pobre señor este. Con lo cual no puedo hacer nada. El sacrificio. Vale. Que pille daño. Pero creo que estoy aturdido ahora dos veces este personaje. 24 para ti. Y pierdes casi tu armadura. ¡Ay! Veamos. Pégale con 13. Pío fortalecido, con lo cual ha pegado un poquito más. Y para tu casa. Va a pegar aquí ahora a Cursis. ¡Ay! Bien. Te pego. Vamos a curar a alguien con cuatro. Pasamos el turno. Aturdida. Pero este pilla daño. Le pongo esto... Un 25 de que pueda fallar su ataque. Venga. Puede fallar un 25%. Pero no va a atacar. A ver. Ponle vulnerable y le pegas. Se murió. Por lo del martirio, tío. Del tío pegándose con el martirio en la cabeza. Bien. Una fogatilla. Aquí la motivación o curarnos. La motivación que está bajando bastante. Un tesoro que no puedo cogerlo porque soy gilipollas. Veamos. Un jabalí que está solo con uno de apoyo. Pégale y le pones... Vulnerable. Defensa para alguien. Quizá para el jefe. Pasamos el turno. Va a pegar a Obelix. Pues... Ve pegándole, sí. Y pega un pégalo un poco más. Ah, me mete mierda en la baraja, cabrón. Ahora. Ponte armadura porque te pueden pegar. Y pega y pega a este bicho a ver si te lo cargas. Ay, que se ha quedado con uno de vida. Inspiración, pues quizá para ti mismo. Y armadura para Obelix porque le van a pegar. Y más armadura. Perfecto. Y lo bloquea todo. Placaje. Para tu casa. Te vas y te acuestas. Fíjate cómo te acuestas. Maravilloso. Un lobo. Pero que son dos. Pues... Con un poco de defensa. Bueno, no. Porque no están haciendo nada. Mejor pegarles ahora que puedo. Uh, le ha puesto vulnerable. ¿Y esto por qué no puedo utilizarlo? Porque tengo miedo. Vamos a curar. Y ya está. Provocación. Vale. Pues pégale. Y pillas fortalecido. Haces más pupa cuando atacas. Un 25% más. Esto para ti. 13 al jefe y 13 a Obelix. Pues el sacrificio. Pero sería para este, ¿no? Ya está casi muerto, ¿no? Sería bueno para ponérselo a este. No puedo. Pues quizá pon defensa para el jefe. Y cura a Obelix. Pasamos el turno. 3x7, 21. Bien, uno ha muerto. Maravilloso. Y defensa para Obelix que le van a golpear. Bueno. Ahora. Pégale con esto. Pégale con esto. Pasamos el turno. Poner más defensa. Pero esto y que hacía antes de matarlo. Curarnos con las cositas de cartas curativas. Armadura. Bueno. Exacto. Curarnos un poco antes de matarlo. Porque no está golpeando. Y placaje. A tu puta casa. Pobre Lobillo. Ha muerto. Dinero. Bueno. Un tesoro que tenemos por aquí. Pasta. Y este creo que sube de nivel. Un gañán con una estrella. Y está solo. Pero tiene aquí alguien de apoyo. 3x7, 21. Ha tocado. Pega 7 a todos. Armadura quizá para este mismo. Para que alguien digamos el golpe. Pues digamos lo absorba. Y no pega tanta vida. Porrealo. Le pone vulnerable. Y está muertísimo ya tío. Está muertísimo. Vergüenza. Devastador. Pero da igual. Que ya te he matado. Anda para tu casa hombre. Y te acuestas. Victoria. Una fogatilla. O curar o subir la motivación. Pero quizá subir un poco la motivación. Que está bastante baja. Y el lobo. Ay, ay, ay. Lobito bueno. Pero ¿de dónde ha salido, pequeñín? ¿Es amigo tuyo y de fix? Y de fix no le hace mucha gracia. Qué bicho más enorme. Eso me recuerda que me vendía bien una nueva alfombra para la chimenea. Carabella no para de pedirme una. Guau. Efectivamente, vas a morir. Uy, pero que son 3. Bueno, con esto ya muere uno. Porque hace 34. Qué suerte que he tenido que ha salido la primera carta esa. Uno se va para su casa. Pega 14 a dos personajes. Cuando le toque. Pon un poco de muro para... Un poco de escudo para que no nos canen demasiado. Esto para ti. ¡Ay! ¡Ay! Bueno. 23 al jefe. Pega muy fuerte este. 6x18 aquí en aleatorio. Le tocó a él. Pues quizá defensa para ti. Y fin del turno. Pon un poco de escudo. Y se ha puesto provocación. Pues esto para ti. Ah, pero porque como tiene provocación no puedo. Fortalecimiento para ti. Y te curo a ti. Ahora. Pegar con 14. 23 al jefe. 13 para Obelix. Acabar con este quizá, ¿no? Toma. Ahora. Pégale. Y ya se acuesta. Armadura para el jefe. Que lo van a canear. Bloquea con 15. Le pegan 23. Ni tan mal. Ahora, ahora, ahora. Pilla un poco de armadura. Me da una carta. 14 a dos personajes. Esto para ti. Esto para ti. Esto para ti. Ay, 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 ay. 8 de escudo a todos. Magnífico. Te pongo vulnerable. Mamón. Para que pillen más pupa. Armadura quizá para... Para Astérix. Le van a golpear. Y cúrate tú un poquito. Esto ya está. Porque está solo el bicho. Pégale, pillo fortalecido. Pégalo un poco más. El bicho nos pega, pero que es insuficiente. Bueno. A tu casa. Te vas y te acuestas. Fíjate cómo te acuestas. Pillo esquiva. A ver, perdón. ¿Por qué esto te ha sacado del cómic? 25 de esquivar un ataque. ¡Uh! Me gusta esta carta. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Pues... Vamos a la tienda. A ver qué hay de nuevo. Enloquecer. Pero cuesta 4. Hago 12 de daño. El coste de energía de esta carta. Baja en 1. Cada vez que se roba. Ah, bueno. No está mal. No está mal, pero también es verdad... Que falta robarla 4 veces para que cueste 0. Piel de hierro. 8 de armadura. 2 de vigorizado. Oh, me quito 3 cartas del mazo. Para que en ese combate desaparezcan. Me gusta esta carta. Y ya me he quedado tieso. Bueno. Pues nada. Bueno, puedo vender aquí algo en la taberna. A ver. Vender todo esto. Porque yo en el fondo no lo quiero para nada. Bueno, ir vendiendo. Sí, ir vendiendo. Vender, vender. Y podríamos darte a comprar otra cosa más, creo. Ahorrar para esto no tengo suficiente. Está muy bien en la piel de hierro. Mapa del mundo. Pero espérate. Porque quizá lo que voy a hacer también es... Hacerme un mazo. Lo que hemos cogido nuevo, meterlo. A ver. Que sería aquí, ¿no? Por aquí nada. Pero... Por aquí... Meter... Meter esta. Sí. Meterla. Y la esquiva también meterla. Me gusta. Pues... Pues... Quitamos más. Voy a quitar una patada giratoria. Un placaje... No. Un puñetazo. Y ahora metemos la esquiva. Y metemos la limpieza a fondo. Muy bien. Perfecto. Hecho. ¡Hala! Y así nos vamos aquí a combatir. Capítulo 5. Vergeles. Bien. Adelante y engage. ¡Ah! Los Vergeles de Armórica. Una vista espectacular en verano que te invita a quedarte un rato si no eres romano por los alrededores. Mirad, ¿qué es eso? ¿Una losa? Se le habrá caído a uno de los legionarios. A todos legionarios, las patrullas en la región de Armórica se triplicarán hasta nuevo aviso. Y que nadie salga de esa aldea de locos. A cualquier precio, el fracaso se castigará con los leones del Coliseo. Los galos no deben interponerse en la operación Tesoro de Tutatis. Ante cualquier duda, acudir al centurión Julius Populus en el campamento Petibonum. ¿Aldea de locos? ¿A quién se refieren? ¿O a ti, cabeza de mixto? ¿Qué es eso de Tutatis? ¿Eso qué será? Seguro que es una montaña de jabalíes asados. Ah, yo, Belis, igual podemos encontrar un romano parlanchín que nos dé más detalles. Con tan pocos inconscientes ni renuncias por motivación como sea posible. ¿Perdón? Y mira, están como camuflados. Veamos el mapa. Por aquí hay un tesoro. Podemos decir por arriba. Y por aquí hay otro. Bueno, ya he pinchado sin querer. Nada, un combate. Pero fíjate que están como escondidos como haciendo como que son un árbol. 14 para Obelis y 13 para el jefe. Gastar cartas. Bueno, y así dejan de salir. Por ejemplo, esta. A ver. Por ejemplo, qué lento que va esto. El aporrear no salga tanto tampoco. Y creo que ya está, ¿no? Pero hace falta seleccionar alguna más. Esto. Y ya está. A ver. Bueno, pillar esquiva. Perfecto. Bien. Y pega este. Ahora 13. Ahora la Cursis. 6 por 3. 18. Es aleatorio. Es que le ha tocado. Ahí. Ay, casi se muere. Pon defensa para el jefe que le van a pegar. Pasamos. Terminamos turno. 13 dos veces. Hay que matarlo rápido, ¿eh? Por suerte ya está a punto de morir. Provocación. Pero la tiene... Ah, que es invisible. Porque se ha escondido. Por tanto, no puedo pegarle. Y tiene que ser con daño que sea para todos los personajes. Pero esto 8 vale a dos enemigos aleatorios. Perfecto. Y le doy a este. Menos mal. Buf. Pasamos el turno. Ahora, pues 2 por 22. Y bichos están muertos. Pon escudo para todos. Va a pegar 8 a todo el mundo. Esto para ti. A ver si nos lo cargamos antes de que pegue. O curar. Vamos a curar quizá. Te falta un poco de vida. Y pégale. Va a pegar 8 a todos. Aunque bloqueamos un poquito. Ah, se murió por el destrozo. Bien, bien. Magnífico. Magnífico, tío. Ahora. Pues ir a por esto, ¿no? Va a tu casa. Y te acuestas ya. 14 asterix. Pilla un poco de armadura porque te van a pegar. Y fin del turno. ¡Ay! 7 para todos. ¿O esto qué es? Pega 13. Me da fortalecido. Ah, que es invisible. De acuerdo. Por tanto, no puedo hacerle nada. Vamos a poner armadura. Porque se esconden los cabrones. No. No puedo hacerle nada. Pero esto sí. O tampoco. No. 2 por 7. Pero es invisible. Con lo cual nada. Vamos a curar. Y motivación. En 10. Más para ti. Poner quizá esquiva. La ha tocado. Quitarme cartas. Pues... Quizá las de... Tampoco hay tantas, ¿eh? Quita esta, quita esta y quita esta. No puedo pegar. Bien. Ahora es visible. 6 por 3, 18. Ya está casi muerto. Pégale. Y se murió. Dinero. Dinero. Bueno. Allá hay un centurión. Y son dos. Y tiene apoyo. Pues 3 por 7, 21. Aleatorio, pero pega bastante. Para costar uno, pega bastante. Esto para ti. Se hace invisible el cabrón. Esto va a ser para ti. Pillo fortalecido. Pilla un poco de esquiva. Por si que me queréis pegar, mamonazos. Armadura. Pero es que no. Mira esto. 11 a todos. Pegándole a uno, le doy al otro. Porque este está visible. Ahí. Perfecto. Ahora. A ver qué me das. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no hace nada? Ah, porque el cementerio estará a cero. Ah, por eso no podía. Bueno, vamos a curar quizás asterix. 5 o 2 personajes. Pues armadura para ti. Porque te van a pegar. Ah, la ha perdido. Pues 4 para todos. Ala. Empieza a fondo. Pero creo que no. No. No hace falta ya. Pegamos a este que nos ha puesto provocación. Fin del turno. Este que es lo que hace. Provocación para este. Pues. Bueno, así le pego. Como este es invisible. Pero con esto le doy. Ala. Pasamos turno. Vergüenza. Lo tengo vulnerable. Y se gasta. Pero esto creo que desaparece cuando pasa el turno. No puedo pegarle porque es invisible. Pon escudo para todo el mundo y ya está. Pega 5 pero lo colocamos con 4, 8 y 4. A ser invisible no puedo ponerle esto. Así que nada. Inspiración quizá para ti misma. Pon fortalecido quizá a Obelix. Cuando le toque que pueda pegar buenas hostias. Ponte esquiva. No puedo pegarle. Es que es invisible. Nos pega. Ahí. Pero ya es visible. Pega le conoce. Es vulnerable. Está casi muerto. Estate quieto tú. Ahora para tu casa. Y te acuestas. Poción de la suerte. El requisito disminuye en 10. Una prueba de talento. Un tesoro. La garra. 2 por 4 daño de destrozo a partir de la siguiente ronda. Ah, bueno. Vale, vale. Que quería seguir por aquí. Pero vale, vale. Bueno, ya está yendo por acá. Un obstáculo. Pide 40 de búho. Y nadie tiene búho. Por tanto, no puedo asignar a nadie. Pues vamos para arriba. Y son 2. 24 para ti. Estás tiesísimo ya. Ay, que se ha escondido. No puedo matarlo. Me cago. Bueno, ya sí. Porque con estos ataques pego a este, pero le da a él. Vale, y así no da por culo. Bien, 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 bien. Pone, creo que defensa. Pega 9. Pilla esquiva por si te quieren pegar. Pilla un poco de defensa. Y más defensa. 2 por 7, 14. Que te ha tocado. Ah, es invisible, con lo cual nada. Pues cura asterix que te ha hecho polvo. Y no puedo pegarle. Pasamos el... Bueno, ¿puedo ponerle esto o no puedo porque es invisible? No puedo. Ahora, gastar cartas, que serían estas. Pues casi que sí, que salgan de pegar, nada más. Sí. Y ya está. No puedo pegarle porque es invisible, así que vamos a curar. Ha tocado. Hueso roto. Pillo debilitado. Ahora puedo pegarle. Ahora puedo pegarle. Pilla armadura. Me da una carta. Pero como tengo debilitado, hago poca pupa. Me curo. Bueno, ponle... Ponle con esto, le pone un poco de vulnerable. Y va pillando daño adicional. Otro le irá pegando. 2 por 7, 14. Te ha tocado. Para la siguiente ronda. Escudito quizá para ti mismo. Porque pega 7 a todo el mundo. Y... Esto para ti. Y armadura. Así bloqueamos todo lo que nos hace o casi todo. Pégale con 13. Me da fortalecido. Y ya está muerto. A tu casa, romano. Pero qué gracioso que están como escondidos entre el follaje. Bien. Pierdo motivación. Una fogatilla. La motivación está muy baja. Hay que subirla. Un jefe. Un cofre. Da para paja. Venga. Un lobo. Pero que vendrá con varios, creo yo. Dos y uno como de apoyo, ¿no? Bueno. Pues... Va a pegar nueva a todo el mundo. Por un poco de defensa a ti, que tiene menos vida. Esto 10. Esto 8. Nueva a todo el mundo, ¿eh? Uf. Nos pone finos. Ha pillado vigorizado. Ha pillado vigorizado. Pega un poco menos. No, perdón. Recibe menos daño. 6 por 3, 18. Aleatorio. Te ha tocado. Armadura. Para ti que te van a pegar. Uy, me ha puesto... Creo que destrozo, ¿no? Y yo creo que 7 de daño. 11 para todos. Quizá para ti. Toma. Y 8. Ah, sé que hago uno de vida, tío. Qué putada. Pega este. Para que estén los dos a pique un repique. Ha pillado ahí defensa. Pega 13 a Obelix. Pues defiende un poquito más. Y vamos a curar quizá este que está hecho polvo. Pasamos turno. Ahora quizá le esquiva porque le van a pegar. Bueno, quizá el placaje. Mato a alguien. No, ya da igual. Vamos a matar a... Ah, porque nos tiene aquí puesto la... Nos está provocando. Pon escudos para todo el mundo. Y ya está. Pero que pueda esquivar el pueblo Obelix. Matada giratoria. Matamos quizá ya uno. No. Por el escudo se va a librar. Borrar cartas. No. Pasamos turno. Nos mete mierda. Nos mete destrozo. Nos va quitando vida. Bueno, por fin uno cae. Va a pegarle 13 a Obelix. Era palmado. Y armadura. Van a pegar a todo el mundo. Tú que tienes menos vida. Pilla armadura un poquito. Te da una carta. Pero era sobre todo para pillar armadura. 2 por 7, 14. Pilla daño. Y armadura... Para ti mismo. Que no tienes. Bueno, tiene esquiva. Más defensa. Le pegamos. Bloqueado creo que todo, ¿no? Ya por suerte está muerto. Anda para tu casa, hombre. Te va y te acuestas. Fíjate cómo te acuestas. Poción sonriente. Me da motivación. Sonriente porque es droja, ¿no? Un tesoro. Dinero. Y esta no sé si es que mejora un poco más de nivel o qué es lo que pasa. Pues ya... Por aquí no puedo tirar porque la flecha pone que suelto la dirección. Un jabalí. Y un romano escondido. 16 y 6 para todo el mundo. Pues... Bueno, casi este está muerto ya. Con el placaje. Matarlo para que no golpee. Vale, vale. Está muerto ya. 6 por 18. Ala. Y defensa para el jefe. Le van a golpear con 17. Lo van a poner fino, ¿eh? Le pongo esquiva. Por si acaso puede esquivar. Y más armadura. Le van a hacer 17. Ahí la esquiva. Espero que funcione. Dame una cartita a coste 0. Ah, que no. Que esto está vacío. Pues más motivación. A ti misma. Y ya está. Bueno, esto ya está muerto de todas maneras. Curación para ti que tienes poca vida. Estoy pegando. Ah, se murió, tío. Perfecto. Un romano. Oli. 2 y 1 de apoyo. 15 para Asterix. Pues 11 de daño. A ti mismo. Quizá quitarme cartas estaría bien. Para que salgan las que yo quiero. Aunque eso sí, esto no sé por qué va tan lento. Una fuera. A ver. Patada giratoria. No. Pero quizá quitar esto. Y creo que ya está, ¿no? Para que salgan más de pegar. Me quito la armadura, sí. Fin del turno. ¡Ay! ¡Uh! 6 de vida, eh. Está a punto de palmar. Pega a Obelix y... Abra Recursis. Pues... Está invisible. Con lo cual hay que pegar a otro. Pon un poco de defensa para todo el mundo. Ponte a defensa quizá para ti. ¡Uy, uy, 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 uy! Que esto se está... ¡Uy, uy, 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 uy! A ver. Poner esquiva. Para Asterix. Que está hecho polvo, tío. Con la armadura. Y un puñete para este que es el que podemos ver, ¿no? Sí. Vale. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, 11 a un miembro del equipo. Pues va a ser quizá... Obelix. Y a Obelix otra vez. Es que nos van a atacar a ellos, tío. Y motivación, pues... A ti. Buff, el apoyo ahí nos ha venido estupendo. 13 para todos. Con lo cual le damos a 1. ¡Ah, los dos están invisibles! ¡Hudu! Pues... Pilla armadura. No puedo pegar porque es que están los dos que han desaparecido. Lo bueno es que bloqueamos. ¡Uf! Placaje. ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Oh, siguen invisibles! Vamos a curar a Asterix que está muy mal. Pega 11 a Obelix y 18 a Baracursis. Y los dos son invisibles, con lo cual no puedo pegar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a curar quizá Asterix. Un poquito. Y no puedo... Es que no puedo pegarles. Sigo sin poder pegarles. Hueso roto. Me ha debilitado. Y siguen invisibles. Cura a Asterix. Está hecho polvo. Y pasamos el turno. Bueno... Esto... Pero este no pierde vida. No. No puedo meterlo. Y no puedo pegarles porque es que... ¡Joder! Bueno, 18 para Baracursis. Por tanto, ponle defensa. Y cura a Asterix. Que sigue el más débil de todos. ¡Judú! ¡Qué mal estamos! ¡Ay! ¡12 para el jefe! 15 para Obelis. Y 15 para Baracursis. Pues ponle a Baracursis la esquiva. Con suerte puede que esquive. Y siguen invisibles. Pero esto como... A ver, curación. ¿Qué es? Tan invisible no puedo hacer nada. A ver. 3 para todos. No puedo pegarles. Pasamos el turno. Ahora, fortalecido. Pónselo quizá a Obelix. Más inspiración quizá a ti. A ver. No les puedo pegar. Pero puedo poner armadura. Esto para ti. Esto para ti. Y pasa... Le puedo dar a esto, pero son invisibles. A ver, ahora creo que ya... Al atacar, creo que ya les puedo atacar. ¡Buff! Le puedo atacar a este. Menos mal. Mira, esto le daría 11 a este y 11 a este. Pero estaría por pegarle a él directamente todo lo que pueda. Esto para ti me da fortalecido. Esto para ti. Matarlo. 18. Va a pegarle a él, con lo cual tiene que morir. Hay que matarlo ya. 4 por 3 son 12. Espérate. 5. Uf. Poner más esquiva también. Muy bien. Bueno. 4 por 3. 2. A ver si es a él. Y ponte esquiva. Pero quizá va a ser para... Bueno, sí. Para ti todo. A ti toda la esquiva. Estás hecho polvo. Darlo, tío. Ahí. Hueso roto. Espero que malo estoy pasando. Ahora. 2 por 7. Ya moriría. ¿Curar? Creo que vamos a curar. Sí. Y... Lo afortunado. Vulnerable. Lo he tocado. ¡Ay! ¡Ah! Me cago. Ahora ha puesto aquí provocación. Con lo cual no puedo matar a este. Pero con esto... Golpeando a uno le damos al otro. Y ya se muere. Y este no golpea. ¡Buf! 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 Con lo romano me ha escondido. Madre mía. Escudo ya es que da igual. Ahora hay que pegar. Aparte ahora estás visible, hijoputa. Ha asomado la cabeza. Con lo cual te puedo pegar. ¿Te has te quitado tú? 30. Anda para tu casa ya. Te vas y te acuestas. Fíjate cómo te acuestas. Mamón. Udo. Combate complicado, ¿eh? La fogata. Pues curarnos. No tenemos... No puedo hacer otra cosa. De vida estamos fatal. Y la motivación... Regulinchi, ¿eh? Y el jefe. ¡Ay! 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 Ahora los romanos se disfrazan de arbustos. Están locos. Centurión. ¿No son los galos que...? Sí, sí. Ya hemos pasado por esto. A ver, desembucha. ¿Qué es la operación? Tesoro de Tutatis. Podemos daros una paliza antes o después de que nos lo contéis. Pero qué clase de selección es esa. Pues que les van a pegar igual. Se llama negociación. Hay que trabajar más en la paliza. Hay que trabajar más en la paliza. Hay que trabajar más en ello, Vélix. Porque aún no lo ha entendido. No podemos saltar a la parte... Nos podemos saltar a la parte en la que nos dais una paliza. No vamos a contaros nada por mucho que nos torturéis. Uy, que son tres y uno de apoyo, ¿eh? Y se pueden esconder todos. Bueno, pues vamos quizá con los chiquitines. ¿Esto para ti? Le pones vulnerable. Más bien al revés, pero bueno. Ah, haberles puesto esto. Un 25 de fallar. Haberles puesto esto ahora que están visibles. Bueno, pues gastar cartitas. No sé yo si me conviene gastar cartas. Pero quizá que salgan más estas que les pega. Vamos a gastar cartas, sí. Quitadme quizá de las que pegan normales. Para que salgan más las de... Patada giratoria que pega todo el mundo. 4 por 3 son 12. Está tocado. Pega 15 o Vélix. Madre mía. Poner esquiva. Para Vélix. Y 4 de escudo a todos. Y 3 para ti. Bueno, no. Porque no te van a pegar. Bien. 2 por 7, 14. Por... Para ti mismo que eres el jefe. Y fortalecido quizá para Vélix. Que pegue más. Un 25% más. Pega 15 a Vélix. Y ahora a Raccursis. ¿Ves? Esto ahora pega a todos. Incluso el invisible. Y mata uno. Ahí, perfecto, perfecto. Pasamos turno. Ahora, placaje. Quizá para ti, ¿no? 15. Uh, no. Pero quizá casi conviene más bien que este defienda. Sí, porque va a ser 15 y también a Vélix. Vergüenza. Uh, oxidado. Baja mi armadura. ¿Puedo pegarle a él? Bueno, sí. Porque le pego ahí un buen golpe. Toma. ¡Ay! ¡Upa, nene! Uh, 2 de vida. Cúralo. Cúralo. Y armadura. 18 le van a pegar. Pues pon la armadura. Pasamos turno. Con armadura me parece, ¿no? Bien. Va a pegar 13 a Vélix. Y 18 habrá Raccursis. Pues ponle más defensa. 4 para todos. De defensa. Fin del turno. Y 9 a todos. Están los dos visibles. Quizá vamos a pegar a este al chiquitín. Ahora tengo fortalecido. Pego un poco más. Ahí que se va a quedar a falta de uno para morir. ¡Joder! El de apoyo a ver qué es lo que hace. ¡Uy! ¡Ah! ¡Destrozo! Pillamos daño. ¡Oh! Pues. Bueno, esto haría daño. 9 a varios. Pues voy a hacerlo quizá. Es que curarlo... ¿Cuánto daño pillo? 4. Voy a curarme a ver si otro me puede curar. Pero... Bueno, es que me va a pegar con 18. Con lo cual me va a tumbar sí o sí. Vale, pues esto... Sí. Esto hace un poco de daño. Uno muere y el otro lo herimos. Y pasea para su casa. Bien. Motivación. Para ti que tienes 45. Almadura para ti. No, perdón. Para Obélix. Es que va a pillar daño. A ver si con suerte es 4. Y se cago uno de vida. ¡Ay, ay, ay! Estamos en las últimas. Pero por suerte ya se ha quedado solo el tío este. Bien. Vamos a curar a nuestro jefe. Hablar a Cursis. Ahí. Se pone Poyugo. Y Armadura me da una carta. Armadura quizá... Da igual porque no van a pegar. Pasamos el turno. Ahora... Podríamos gastar más cartas. ¿Qué me interesa quitar? Para que salgan más de las de curación. Tal vez. Pues creo que sí. Yo creo que sí. Como está solo puedo quitar esto. Porque ya esa carta pega varios. Pero como está solo... Y es muy cara para lo que pega. Quita quizá esta. Y quita quizá esta. Bien. Con esquiva quizá al jefe. Que es el que está más hecho polvo. Y pégale con 6. Esto creo que ya está hecho. Porque estando solo ya... Este está de quietecico. Deja ya de meternos mierda en la baraja. Bien. Voy a curar aquí al jefe. Te pego con 6. Fin del turno. Pía vulnerable. Armadura. Bueno. Por si acaso te atacan a ti. Para que te puedas defender. Y un poquito bien para Asterix. Que también tiene muy poca vida. Pía armadura. Y ahora querré atacar. Ah. Más armadura. Bueno. Pues te pego. Pío fortalecido. Y te pego más. Me ha metido destrozo. No se puede jugar. Al final del turno. Tengo uno de vulnerable. Bueno. Esto es para ti. Que ya es vulnerable. Bueno. Ya lo tiene. O sea que... Pégale. Aún así quizá. Si pone más vulnerable. Para que el turno siguiente. También lo tenga. El destrozo nos está jodiendo. Estar cartas. No. Vamos a seguir pegando. Es que perdemos vida. Y tenemos los tres destrozo. Vamos a curar quizá a... Abrar a Cursis. Ponle vulnerable. Ya tiene creo que cinco o cuatro. Trece a todos. A ver. Pega con dieciocho. Uf. Espérate. Estamos aquí jodidos. ¿Eh? Porque es que esto... Creo que aún así sí. Porque pillo fortalecido. Y esto pega trece. Toma. Hijo puta. Muere. Ahora. Esquiva. No. Cuatro por tres. Doce. Pero con cinco. Ya hay ir con todo. Es ir con todo, tío. Pero ojo que... Bueno, menos más que es el último. Porque es que pega trece a todo el mundo. Con lo cual creo que nos tumba a todos. Hay que matarlo ya. Ahora me ha salido aquí para curar en vez de pegar. Bueno, esto pegaría nueve. Así que... Ah, pero no lo mata. Uy, no. Uf. Bueno, espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a curar a alguien. Y que sea el que remate. El que lo mate. Armadura. Vamos a poner armadura a ver si... Aguanta alguien. Tiene ocho. Creo que... Puede que Asterix caiga. El resto va a seguir en pie. Vergüenza. Vale. Dos por siete, catorce. El turno siguiente ya están muertos. Un robo afortunado. Fortalecido. Pa' ti. Pa' que te lo cargues, pero de un golpe. Ahora pega con trece a todos. Virgencita, que me quede como... Ah, se murió por el destrozo. Menos mal. Menos mal que mal lo he pasado. Mira, desbloqueamos al bardo. Y me han dado esta carta. Bueno, esta carta me da un poco igual. Buf. Ahora habla. ¿Qué es el tesoro de Tutatis? Nunca. No quiero que me coman los leones del coliseo. Talololololololololololo. Asuran Cesturis, ¿qué haces aquí? No es obvio. Como mi música no es muy popular en la aldea, vengo aquí a practicar. Aquí nadie estorba mi desarrollo. Si canto una sola nota más, te estorbaré de lo lindo. Inculto. ¿Sabes qué? A su Rancesturi llegas justo a tiempo, ¿por qué no le cantas algo a nuestro centurión? Creo que le gusta mucho tu música. Por Belén usasteis, de verdad tenemos que recurrir a medidas tan drásticas. Oh, bella armónica, verte me complace cada vez. ¡Sobreviviré! ¡Piedad! ¡Piedad, haced que pare! ¡Sí, haz que pare! Prefiero que me coman los leones a escuchar a este bardo un segundo más. César busca el tesoro de Tutatis para dominar Galia de una vez por todas. Perdona, pero ¿cómo le va a ayudar un tesoro con eso? No sé, no le pagan tanto como para saberlo. ¿Y dónde está ese tesoro? Nadie lo sabe, por eso buscamos el mapa del tesoro. Por Júpiter, puedes callarte. Ups, se me ha escapado, centurión. No me digas. ¿El mapa del tesoro? Sí, dicen que hay un trozo enterrado en la cantera. Se te ha vuelto a escapar. Ahí ya no importa. Ups, se me ha escapado de nuevo. En la cantera vamos a echar un vistazo, venga. Pues... Quizá dejar aquí el episodio o uno más. ¿Echamos uno más? Venga, uno más. Selección de grupo, pero espérate, antes. Hay que ir a la taberna para ver una carta nueva. O lo que se pueda comprar. Claro, veamos. Hombre, para el apoyo está muy bien esto, porque hace que lo que saque la tía siempre cueste cero. Voy a comprarlo tal vez. Me gusta. Y poco más. Vamos a ver. El lago tranquilo. Selección de grupo. No, pero espérate. Lo que hay que hacer ahora, antes de nada, estoy apoyardado, es meter eso que hemos cogido en el mazo. Y sería, creo que aquí, ¿no? Vamos a buscar una que no quiera. Curación, armadura. Quitar una armadura y meter el robo afortunado. Y ya está. Ahora los luchadores y ver que ponemos 2x4 de destrozo. No está mal esto, porque hace daño sí o sí. Pero cuesta 2. Pero ¿podría quitar esto? No. Quitar quizá esto o quitar lo del vulnerable o bueno, yo que sé. Un puñetazo y metemos esto ahí. Ahora sí. Vamos allá con el lago tranquilo. Esto y esto. Allá vamos. Después de que nuestros héroes hayan descubierto más información sobre la operación Tesoro de Tutatis parten hacia la cantera. Sin embargo, tienen que hacer un pequeño desvío para recoger a Orden Alphabetic. Orden Alphabetic tiene que estar por aquí. Se habrá caído al lago porque es tan mal pescador como pescadero. Ya vale, es automático. Cuando encontremos a Orden Alphabetic quiero que os llevéis bien. Pues tiene más fe que el Alcoyano. Pero... Nada de pero. Soy el jefe y te digo que te deis bien con Orden Alphabetic. Uy, más romanos que se esconden. Mira por aquí. Ah, mira, por aquí te pide que esté Obélix. Pues quizá tiremos por ahí, sí. Ya puesto. Ah, mira, un tesoro tu puta madre. Bueno. Y dos que se esconden. 3 por 8, 24. Está tocado. Está casi muerto. Hay que pegarles antes de que se escondan, tío. Bien, pues esto pega 11 y pega 2. Ahí, 2 por el precio de 1. ¡Ay, me ha quitado 15! Y se ha escondido el hijoputa que ya que estaba muerto. 2. 15, 2 a Obélix. Pues... Pega 9 por el vulnerable. Pégale 9 más. Pasamos el turno. Matar quizá a este. Vamos a curar a Astérix. Sí. Fortalecido para Obélix. Ha tocado. Pues aquí o defiendo a este hombre o lo van a canear. Mata a Estella para su casa. Bien, pues ponte defensa. Me va a quitar 30. Uf. No puedo pegarle porque está invisible. Me va a quitar 30 de vida, tío. Diol. Bueno, pues pon esquiva. Va a pegar a Astérix. Ponle esquiva. Pon más defensa. No hace falta ir curando, tío. Luego afortunado. Bien. 2 por 7, 14. Te ha tocado. Bueno, ya está muerto. Se murió. Puedo pegarle. Es que casi me gustaría curarme. No ha salido la curación. Va a pegar 18. Tengo que pegarle ya porque si no va a pegar 18 a Astérix. Obélix lo han dejado tieso, eh. La Virgen. Aquí una fogatilla. Pues quizá curarnos. Es que estamos de vida muy mal. Vamos por este camino porque si pone Obélix será por algo. Ah, mira. Una estrella con un jefe. No me detengáis. Debloquea un camino despejado. O bloqueado. Vamos por aquí. Cucu. 9, 7. Y este de apoyo. Pues mata quizá uno a su casa. No hay que pensárselo porque luego estos se esconden, tío. Y te dan por culo. 9 a Obélix. Pone estruzo, creo, eh. Este por 18 te ha tocado. Y pon defensa a este caballero. Porque te van a pegar. Intenta bloquear todo lo que puedas. Hueso roto. Tu hermana. Ahora, pega con esto y ha fortalecido aunque va a dar igual porque ya el turno siguiente creo que ya no está vivo. Está muerto ya. El apoyo y la inspiración pues para ti. Para ti. Y armadura para este que te van a pegar. Aunque antes lo habremos matado. Hala. 9 por aquí. 11 por acá. Y para tu casa. Te vas y te acuestas. Fíjate cómo te acuestas. Es que el de apoyo nos mete como destrozo, eh. Cucu. Dos otra vez. Tres. Eh, sí, matar a uno. Este que tiene más vida. Toma. La suerte es que el placaje salga al principio, eh. Ponle vulnerable y le pegas. Vamos ahora a Cursis. Remata. Lea con 13 y ya, ya se ha costado. ¡Bum! ¡Ja, ja! ¡Victoria! Bien, un tesorete. A ver qué nos da. Dinero y es automático. Creo que ha subido de nivel. Uy, este lobo parece grande. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Que son tres! Matar quizá a este que se esconde. Creo, eh. O poner esto para que este falle el ataque. Aunque no va a atacar ahora mismo. Pon armadura quizá para ti que te van a pegar con 18. y esto para ti que te pongo vulnerable. Quizá matarlo antes de que se esconda porque si no nos puede luego dar por culo, eh. A ver. Mira, 33. ¿A qué le toca? Al 2. Pues podemos matarlo. Y para su casa. Y ya no pega 8 a 2 personas. Pasamos turno. Esquiva. Pegarle quizá a este. Sí, vamos a pegarle. Ahora que no sé que está visible. Ay, que se ha escondido ya el mamón. Bueno, fortalecido quizá para ti. Vulnerable quizá para el lobo. 14 al jefe pero por suerte esto 13 pego aquí y le doy a él. Porque a él solo no puedo darle pero pegándole a alguien visible le da el invisible. Le evitamos el daño. Ha puesto coño cuánto destrozo me ha puesto 11 y 13 pierdo toda esa vida. Vamos a curar. Pégale. Hay que matarlo ya. Murió. Bien, menos mal. Menos mal, tío. La fogatilla. ¿Nos curamos? O quizá subirle un poco la motivación, eh. Está vajilla. Está ahí, ahí. Ahora aquí, cuidado. Iro por el tesoro pero me obligaría a pelear. Pero yo creo que... Y luego hay fogata. Vale. Sí, sí. De acuerdo. De acuerdo. No sea por el tesoro. Pega 6 a todos y escudo. 3x8, 24. Ha tocado. Y esto, para ti. Sergi Musenko, grande. Suscríbase a su canal. Pega 6 a todos. 17 al jefe. Pues... Esto para ti. Vamos a ir curando porque falta nos va a hacer. Me da armadura pero es que no quiero irme a armadura porque no me van a pegar. Ay, que se ha puesto provocación. No puedo atacar a este. 16 y 17. Uf. Bueno, este por suerte ya muere. con el placaje que se ha quedado con 3 de vida. A ver. 2x7, 14. Quizá va a ser para ti. Ah, como tiene provocación pues entonces ya se muere. Y armadura para el jefe porque le van a pegar a él seguidamente. Ahora, esquiva para Obelix. Espera a este bicho para su casa. y armadura para el jefe. Y ya bloquea 17 que es lo que le hacen. Uf. Pega y pilla fortalecido. Ahora pegas un poquito más. Y estás muerto, bicho. Estás muertísimo. Pero muertísimo, muertísimo, muertísimo. Bien. Y dinero. Ahora, otro que está aquí escondido te hemos encontrado. Son dos y uno de apoyo. El x8, 24. Aleatorio te ha tocado. Y ya, fíjate. Uno que muere. Pegando ya no pega. 5 a todo el mundo. ¡Ay! Upa, nene. A ver, voy a pegarte a ti a la que te estoy viendo. Pega un poquito más. Y esto ya está hecho. A ver. Pégale, le pone pulnera. ¡Ah, no! Con esto lo mataba del todo. Con eso lo mataba del todo. Bueno. Ponle el dolor de barriga. Ponle más motivación. A ti que tienes 66. Está bien. Y ya, pues mira. Ya por fin se muere. A tu casa. Mira, me da 15 PV. Pero eso es un tentempié. Tesoro. Precisión. Me pone dos en el mazo de tu compañero de equipo. Se gasta. No se puede jugar. Cuando tienes esta carta en la mano te curas un 5% más de PV de todas las cartas de curación. Me gustan mucho los dibujos de las cartas. Me gustan mucho, tío. Vamos ya aquí con la fogatilla. Creo que lo que voy a hacer va a ser descansar. Porque ahora viene un jefe y estamos de vida. Me haga que ir para allá. ¡Un lobo! ¿Estoy loco o se han multiplicado? Más alfombras para la chimenea. ¡Al attacker! Que son... Son 4. Pega 10 a todos. Dios mío. A ver, pues quizá... Mira, placaje. Sí, ya me cargo a uno. Aquí lo importante es quitar gente de en medio. Y ya entonces la cosa está hecha. 19 para Obelix. Se pone fino. A ver... 11 para todos. No estaría mal. Porque... Pega 3. Sí. Está bien. Pasamos turno. Van a pegar a Obelix, tío. Le están pegando bien. Quizá ponerle esquiva. Porque le quieren pegar 2. Y... Pegar y pillo fortalecido. Quizá para ti mismo. Muriendo uno tan de primera creo que está hecho. Cura quizá Asterix. Pilla un poco de armadura. Aún así, por si acaso, te dan para bloquear un poco. Pilla armadura. Y ha pillado provocación para que no pegue a estos. ¡Qué cabrón! Quitarme quizá cartas. Quizá quitarme estas para que se hagan mal las de pegar. Sí. Voy a quitarme la defensa para ir pegando ya. Quitar una más. Pues esta. Porque pronto van a caer varios. Esto para ti. Pilla un poco de armadura. No me van a pegar. Así que armadura para... Para Velix. Sí. Porque van a intentar pegarla a él. Esquivo creo, ¿no? ¿O qué ha pasado? Ahora pues ir a por... Hay que ir al que tiene provocación. Contra armadura porque te quieren pegar de nuevo. ¡Ay, ay, ay! Me han pegado. Bueno. Ahora a curar quizá a este. Sigue con la provocación. Hay que seguir pegándole. Van a por el jefe. Con lo cual dame un poco de armadura. Me da una carta. Ahora esto pega dos por veintidós. Pero queda esta tía como aturdida. Bueno, yo creo que sí. Para ti. Ah, el que tiene provocación. Pues casi como que no. Voy a ponerte quizá... A tirar armadura. Comenta la inspiración. Y ya está. A ver. 3 por 8, 24. No, pero... Bueno, sí. 3 por 8, 24. Esto es aleatorio. Hala. Y la esquiva. Van a por Obelix. Así que pues que esquive dos veces. O lo intente. Ya tiene tres. Un 25% esquiva un ataque. Mira, ha esquivado uno, tío. Ha esquivado un golpe. Pues... De huesos grandes. Aumenta mi vida en 15. Hasta que termine la batalla. Porque amigo, romano en pie. Más 3 PV máximos adicionales. Hacemos esto. A ver. 102. Bueno, no está mal. Porque ahora lo voy curando. Tiene más vida. Ha bloqueado creo que un golpe. El otro me lo han dado. A ver. 13 para ti. Y pues vas a bloquear un poco. Vas a pegar para pillar fortalecido. Vamos quizá con el que está más débil. Ya nos lo cargamos. Ahí. Y esto ya está hecho. Esto ya está hecho. Inspiración. Pues quizá para ti que tienes 63. Vamos a ir curando. Para ti. Huesos grandes. No está gordito. Es de hueso ancho. 13 para todos. No estaría mal. Y pasamos el turno. 13 para abrar a Cursis. Pero es que ya da igual. Esto ya está hecho. Llega aquí. Y pone vulnerable. Y ya como tiene vulnerable creo que muere. Se ha quedado con uno, tío. Se ha quedado con uno. Se ha puesto fortalecido. Pero es que 13 para todos. Te golpeo y el otro muere. Te has quedado solo, bicho. 2 por 7, 14. Y fortalecido quizá para Obelix. Que es una bestia parda. Y 3 por 8, 24. Y para tu casa. Bueno, pues jabalí asado. Tiempo adicional. Mira, es como una especie de reloj de sol, ¿no? Aplica todo oxidado a los enemigos. Pero es que el oxidado baja la armadura. Y si no tienen... Continuamos. Esto es de locos. ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien, orden alfabetics? Oh, Asterix, pensaba que había pescado mi último pez. Estaba en mi barco y de repente estas bestias han salido de los arbustos. He tenido el tiempo justo para esconderme. Oh, no te tocarían ni con pinzas, con lo mal que hueles. ¿Dices que soy estúpido? Lo acabo de decir. Sácate las truchas de los oídos. Al menos mis truchas son de la mejor calidad. Tus espadas raquíticas se oxidan a primera gota de lluvia. ¿Qué? Tu pescado huele tan mal que es lo que provoca la lluvia en primer lugar. Ya basta. Hacen las paces ya. Pero... No contestes. Haz lo que tu jefe te pide. ¿Podéis daros prisa? Perdón, orden alfabetics. Perdón, es automáticos. Bueno, ya que hemos solucionado eso... ¡A la cantera! A ver, antes de seguir, vamos a ver un poquito aquí la taberna. Otra carta de estas. Es que si cojo muchas de estas, al final todo le sale gratis a la mujer. Es aleatoria, pero es de coste cero. Bueno, ya me pensaré que voy a comprar. 25 PV máximo y menos 5 bonificación de armadura para la siguiente batalla. Para Obelix podría estar muy bien tener esto. Porque la batalla final, le pones esto, tiene más 25 PV máximo. Estaría bien. Tiene bonificación de armadura, pero ¿qué más da? Bueno, también es verdad que si lo vas... Digamos que si le pones 8 armaduras tendría realmente 3, ¿no? Bueno, ya veremos. Bien. Pues con este video se han reído, han aprendido algo, han pasado el rato. Pues le pueden dar al vídeo, me gusta, que apoya este canal. Pues se pueden suscribir, que es gratis. Así he pasado muy un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver. Hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y recuerden que nos vemos... En los juegos.